La guerra ha empezado a dejar a miles de familias separadas, por eso le digo, pongámonos tantito un momento en sus zapatos, lo que están viviendo, lo que están sufriendo. Vamos a conocer el caso de Gaia, es una joven israelí de 21 años que está prácticamente sola. Mi hermano joven, que estaba con mi hermana y mi padre, y veo que están atacando a él, es tan difícil de mirar. No tengo llores en mis ojos, no puedo llorar, porque he llorado mucho. No respuesta de ella. Y luego veo en la grupo, en la chat de familia, ella está escribiendo, mamá, me encanta. So I knew it's probably because she knows it's the end or something. She was together with my other brother, Erez, and my father. My mother, all alone in her own house, and my other brother is also alone in his own house. We just need them back. It doesn't matter that we don't have a home anymore, it's all burned. I don't want to say it, but it reminds me of the Holocaust. Terrible, de verdad.